Seguro te ha pasado que vos cagao de hambre Me muero de hambre Alguien trégame comida, rápido Y elegí un plato por la señora Fostango Y ahí te llega el pedido Ay que bueno Por eso inventamos este programa para ayudarte a que Hoy nos tocó pedirnos hamburguesas Hamburguejas al vapor Es obvio que el producto no va a ser pues idéntico a la foto Pero te vamos a ayudar a ver cual se parece más Primero nos pedimos una Burger King Que se supone que tenía que verse así Ahora cuando la destapamos se veía así La verdad que esa sacó un 7 sobre 10 De ahí nos pedimos una Carl Jr. que tenía que verse así Y cuando la destapamos se veía así Para nosotros esa sacó un 5 sobre 10 Por último nos pedimos una Factory que tenía que verse así Cuando la destapamos se veía así Esa se sacó un 8 sobre 10 Pa' que que nadie se quejó del sabor de las hamburguesas Pero las papas la verdad que de las 3 estaba una mierda Por si acaso este programa no acepta soborno de restaurante Así que si no quieres pasar el ridículo Acomoda bien tu comida Porque nosotros vamos a estar jodiendo con esto Por lo menos una vez a la semana Acomoda bien tu comethas